hch felicita a todos los cumpleaños de este día hoy estamos de fiesta en la familia de hch porque nuestra compañera cindy bustillo está arribando un año más de vida les saludan sus padres su esposo sus hijas y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños de parte de sus padres hermanos y toda su familia queremos felicitar a angie yarelli vaca que hoy está arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más hoy está arribando sus 11 añitos de vida daniele saczabala les saludan sus padres abuelos hermanos tíos y toda su familia hasta el progreso hoy se encuentra de manteles largos mariana hernández deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida les saludamos hasta la venta del sur hasta marcal a la paz queremos felicitar a wilmer reyes mejía que hoy está tirando la casa por la ventana les saluda su esposa hijos y toda su familia quienes le aman mucho feliz cumpleaños para josimar reyes garcía que hoy está arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón muchas felicidades hoy está de plaza mes eduardo cabrera y es por eso que les saludamos deseamos que dios le bendiga hoy mañana y siempre y que en este día tan especial la base de lo mejor muchas felicidades para santiago orellana que hoy está arribando sus siete añitos de vida les saludan sus padres sus abuelos sus hermanos y toda su familia quienes le aman mucho feliz tres añitos para la princesa de la casa dariela quintanilla hernández les saludan sus padres y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños hoy es un día muy especial porque juri rodríguez está tirando la casa por la ventana les saluda toda su familia y amigos quienes desean que dios le bendiga grandemente muchas felicidades hch felicita a todos los cumpleaños de este día